Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Wim Waka y hace muchísimo tiempo que no hago un vídeo de opinión de una serie anime. Hoy hablaremos de Great Pretender, el timador timado, la traducción que hemos tenido aquí en España. Serie estrenada en Netflix en agosto, que la empecé a ver justo cuando se estrenó, que por razones externas la he ido dejando poco a poco y que, bueno, pues a día de hoy ya me la he terminado y tenía que hacer este vídeo antes de que pasara mucho más tiempo. He considerado que tenía que hacer un vídeo de opinión sobre ella y aquí os vengo a hablar de esta. Eres un auténtico genio, Edamura. Bueno, supongo. No se me da nada mal. Los turistas suelen llevar encima mucha pasta y creen que Japón es un país seguro. ¡Bienvenidos a Japón! ¿Sí? ¿Ese tipo? ¿El extranjero? Me llamo Loren, que lo sé todo sobre ti. Eres estafado. Es una serie de WIT y distribuida por Netflix mundialmente. Y la primera parte la tenemos, sabéis que Netflix divide normalmente las temporadas, igual que hace con Ataque a los Titanes. Cuando las publica, nos ha publicado los 14 primeros capítulos. Nos queda la segunda parte de esa primera temporada. Un inicio de temporada un poco difícil que nos presenta a los personajes, nos presenta un poco la historia. Quizás esta historia es la que me ha costado que verla toda completa, que he tenido dividida. No es una serie que me haya enganchado de tal manera, como ya he dicho. Voy a ver todos los capítulos. Quizás es la pega que tiene esta serie, que se dedica solo a casos en especial. Y quizás esos casos, como se alargan como 5 o 6 capítulos, acabas un tramo y luego continúas el otro al tiempo. Los personajes, digamos que esta es la primera parte, es la presentación de los personajes. Tenemos a Makoto Edamura, ese timador japonés que empieza la historia, que es el principal protagonista. Y ya se encuentra a Lorraine, ese timador francés, que lo intenta convencer del tema internacional y de hacer timos más globales, timos más voluminosos, digamos, que lo que tiene Edamura. Edamura es el protagonista, como digo, tiene un sentimiento de culpabilidad de alguna manera, siempre que hace alguna cosa, luego se siente culpable y quiere resolverla. No quiere ser como me pasó a su padre, no os diré mucho más si no lo habéis visto, pero Edamura tiene un conflicto interior de su pasado. Y ese es el que le hace tomar algunas decisiones, siempre al valor del más desfavorable, como sus compañeros también. Porque Lorraine también intenta hacer eso, pero Lorraine ya como que ya no tiene tanta, digamos, como que no tiene tanta responsabilidad, como que no tiene tanto sentimiento. No me sé la palabra ahora. En cambio, Cynthia, sí, también y Abby son otras dos de las compañeras que vemos en esta serie. La verdad es que, ya os digo, la serie está, el aparato artístico es tremenda, es una serie que se deja ver. La verdad es que los dibujos, al igual que en otro vídeo, opinión que dije del hundimiento de Japón, que fue un estreno que hicieron en julio, creo que fue julio Netflix, y que me dejó, o sea, la vi entera por el tema, pero quizás en aquella época tenía más tiempo también para verla y no estaba dedicado a otros asuntos. Pero esa serie, la animación era catastrófica, ya os digo en el vídeo, lo podéis ver en el vídeo que tengo en el canal, que no me gustó nada, la animación era fatal. Pero en esta, en el Grip Tender, sí que tiene una buena animación, tiene unos colores tremendos, tiene un trabajo detrás muy muy fuerte. Quizás para mí lo que me falla en esta serie es la historia, los casos me encantan, como lo resuelve, parece mucho a películas que hemos visto, como Sense Eleven, o películas como Atrápame si puedes, cosas así, de temadores, que está bastante bien, tiene bastante enrevesados los casos, que siempre que parece que los vayan a pillar y al final sacan un tema o otro, y en eso está bastante bien. El tema es que no hay una línea continua, digamos, tú te acabas los primeros, por ejemplo, seis capítulos, cinco capítulos, y te empiezan en otro lado, y claro, tú dices, hostia, no hay una trama. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera habido un seguimiento de alguna manera de una trama, y que cierto personaje, por ejemplo, Atrápame si puedes, que cierto personaje te hubiera seguido durante ese tramo, ¿sabes? Que hubiera un antagonista, ahí tenemos el protagonista, que es Edamura, tenemos sus compañeros, que es Loren, Cynthia y Abby, y que no hay otro personaje por detrás de ellos que pisándole los talones, de alguna manera. Quizás supongo que sí que aparecerá el final de la primera temporada, o ya en la segunda, si la hacen, pero yo creo que sí, que eso es lo que nos falta en esta serie. Profundizar en los personajes es lo que han hecho en esta primera parte, me ha gustado mucho, sobre todo el final del tercer caso es cuando me empezó a gustar más. El tercer caso, concretamente, sigue en el vuelco y un vuelco en el quinto capítulo que me queda, hostia, empieza lo fuerte. Luego era un flojera, un poquito bajón, empezó el segundo caso, y en el tercer caso es cuando empieza lo, digamos, como la parte interesante para mí en la serie. Justo que termina justo en esa parte, la primera parte de la temporada. Es decir, que es una serie que sí que se deja ver, que sí que la podéis ver, que la recomiendo perfectamente, porque seguramente nos ofrecerá mucho más detalles, mucho más horas de entretenimiento, porque es una serie que se deja ver. Solo por el apartado artístico ya la recomiendo, la verdad. Y, bueno, le falla un poquito el argumento, un poquito, pero bueno, que esto se soluciona con más capítulos. Digamos que está en la presentación, 14 capítulos, en una serie anime normalmente, bueno, sí tienen historia, pero dejemos que se desarrolle, que son series que van para largo y yo creo que tiene futuro. Esto es todo por este vídeo, esta pequeña opinión de Grit Pretender, que si no la habéis visto os la recomiendo, porque la verdad es que merece la pena este inicio de la temporada de la serie y que me dejéis vuestra opinión que os ha parecido, si os ha gustado o si os ha parecido muy aburrida y no es de vuestro interés. Muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle un like y suscribiros al canal, que me ayudáis bastante. Yo os lo agradezco porque se necesita un poquito de movimiento en el canal y os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!